Lo importante, el apoyo a la afición, yo creo que lo está haciendo sentir, lo sentimos nosotros en el camerino, lo palpamos, yo creo que el equipo sabe lo que tiene por delante, lo que tiene que hacer el sábado, estamos convencidos de que podemos revertir el marcador sin ninguna duda, que tenemos material humano y que a partir de las 8 tenemos que demostrarlo el día de sábado. Mayra, ustedes tienen que llegar a hacer goles, posiblemente cartagos, de repente de manera muy defensiva, ¿Cómo anunció a ustedes esa defensa para romper el cartagos que adicionalmente podrían poner? A Dios gracias, tenemos mucha variante, ofensiva, nosotros somos un equipo que tiene jugadores de muchas características para atacar a cartagos y eso hoy es lo que más nos preocupa, sabemos que tiene material humano y podemos entrarle por el pelo. ¿No le preocupa la defensa a cartagos y el reclamiento que tiene que poder estar acá? No, me preocupa más lo que podamos hacer nosotros, las maneras que tengamos. ¿Tiene una diferencia de goles? Es final, es final, es ahora las 8, si queremos ser campeones tenemos que demostrarlo en la cancha. No hay tiempo para nada, no hay tiempo para ver si cartagos es bueno en defensa o es malo. Si queremos ser campeones tenemos que romper la defensa de cartagos ahora. Mayner, ¿cómo hacer usted, que es un hombre de experiencia en el camerino, cómo hacer? Primero con el tema de la motivación para los giros, respetando el primer final y también para no caer en desesperación cuando me pasan unos minutos y que no se desespera un poco, por eso los goles están anhelados. ¿Ustedes quedan un mes? Sí, la motivación está al tope, yo creo que además es una final, quedan 90 minutos, nosotros no tenemos nada que perder y muchísimo que ganar, vamos a tener respaldo en esta división y bueno, habrá momentos donde Cartagos nos irá a contragolpear, pero es el riesgo que tenemos que tomar nosotros. Nosotros tenemos que ir a buscar el partido desde que arranque, no vamos a escatimar esfuerzos, yo creo que tenemos material humano de sobra para revertir la serie, por eso el camerino está consciente de que las cosas se pueden hacer bien y sacar el objetivo el día sábado de poder darle vuelta a la serie. Así que yo creo que estamos convencidos de eso que es lo más importante y que tenemos material humano de sobra. Mayner, dentro de todos esos elementos que ustedes citan como importantes, ¿cuál es el fundamental que ustedes consideran para poder revertir la serie? Manejar los tiempos del partido y aprovechar toda la ocasión que tengamos de juego. Estoy seguro de que si manejamos los tiempos del partido y aprovechamos las opciones de gol, yo creo que nosotros podemos marcar diferencia en ese partido, estamos conscientes de eso. Y el equipo está bien, está bien, hoy se hablan muchas cosas, lógicamente. Por ayer alguien dijo en Cartago que nosotros lloramos mucho, porque estamos llorando. Este equipo no está para llorar, este equipo está para llegar el sábado y mostrar en la cancha lo que tiene en el camerino. No se pueden vender los ojos tampoco, no se puede cerrar los ojos y decir que el herediano no ha sido perjudicado en algunas cosas. Si es muy claro, si nosotros no lo decimos por decirlo, pero aquí nadie llora. Una final, ojalá que el sábado salgamos a la cancha y nos creemos de que este equipo es mucho difícil. Por ejemplo, ustedes.